como esta gente de youtube aqui en un nuevo video hoy jugando al gta 5 y voy a enseñar aqui la nueva version del gta de gta 5 la 1.17 y voy a esta aqui que me va a ayudar aqui mi amigo Kratos y se va a comprar aqui la nueva moto, los coches y los voy guiando empezamos aqui lo primero lo micro nuevo que esta el jacoucho visto en gta 4 que aqui esta moto, lo vemos una moto simple luego esta el el innovation que es esta moto que es una chopper y dos nuevos coches, bueno este que le han quitado la parte esta de arriba que es el canis kalahari que esta sin techo y el otro coche es este que lo vemos aqui el furore gt que tambien fue visto no no, este no fue visto en gta 4 fue las dos motos en gta 4 y esto por lo pronto seria las nuevas cosas las nuevas coches de gta lo voy a mirar aqui en internet vamos para que lo veais asi el precio que tiene y esta aqui vamos a ver el furore, aqui lo vemos este es el nuevo 448.000 casi nada vemos aqui un pacto tenemos aqui el primero vamos, es un pacto lo que tenemos que pagar y vamos a ver si por aqui hay eh a ver, a ver, a ver nuestra aqui, aqui aqui eso aqui vemos el canis kalahari que cuesta 51.000 este baratito y de motos y eso a ver nos tenemos que ir para abajo si la encontramos si no ya lo dejamos y ya vosotros lo mirais vemos aqui el aqui la moto esta la normal 82.000 y la y la chopper por 92.000 aqui lo tenemos todo en esta informacion yo es que estoy pelado bueno gratos subete al coche y ya nos guia vamos a ir ahora mismo a la pistoleria que han sacado tambien otras cosas y mientras os voy a ir guiando del menú nuevo de todos los menús que han sacado eh porque hay muchas cosas nuevas de ropa tambien ahora os voy a enseñar todo luego voy a enseñaros sobre todo las otras cosas eh los menús desde ahora en el menú de juego cuando os metais eh os va a salir al principio para actividad aleatoria que es R1 y en vez de ir online a darle a like y comandes le tened que dar cuadrado o sino luego para modo individual a like eso ha cambiado y actividad rápida será por meteros o en una partida o en una actividad cualquiera o aquí me invitan en la azotea o meten esa o cualquiera quien sabe eh a ver a ver pues aquí el peinado dividido por grupo pues hay un nuevo peinado pero si hay ahora un nuevo peinado llegamos aquí a las tiendas de armas voy a seguir eh hay un nuevo han masterizado el último equipo en pie también que es sobre todo esto que lo han puesto nuevo y eso es sobre todo eh la gran innovación eh y hasta pocas cosas más eh los helicópteros de aviones ahora cuando alguien esté montado eh también te saldrá señalado pues eso sería sobre todo la innovación nueva que han puesto bueno por las nuevas armas vamos a mirarlas vamos a mirar espera espera ahora aquí vamos a mirar cuáles son las nuevas armas que son la escopeta pesada y el fusil tirador son dos nuevas armas y creato eh cómprala me voy a enseñar a ver Kratos a ver que tal son las armas aquí dos armas buenas eh como una escopeta como no y un fusil eh a mi me trae un 3% de descuento pero muy poquillo son baratitas eh son cada uno o dos o dos de las dos semillas asi que muy poco bueno pues salimos para afuera y a ver si la prueba Kratos a ver que que tal eso eh a ver como se lanza a ver vamos Kratos a probar la contra para a ver que tal ahí lo vemos wow impresionante eh prueba el otro el otro el otro y veamos bueno nos lo ha dado vamos a probarlo lo vemos una pasada hostia buenisima la arma eh buenisima suelta suelta la otra suelta la otra suelta la otra suelta la suelta la a ver que lo voy a probar y aquí lo probamos a ver está aquí está aquí es un franco tirador eh es un como una especie de franco no no detaca mucho pero me quedo con la escopeta y se nos vamos a devolver a Kratos toma Kratos y bueno pues en esta parte ya hemos visto las pistolas y ahora vamos a ir hacia la peluquería que está ahí casi al lado eh vemos así más o menos las nuevas cosas que nos han puesto eh poquita pero está siendo destacada así la arma yo creo que hay mucho que dar y el evento no se si hará del último equipo en pie así con cuantos vídeos no tengo ni idea así que si busco información lo diré en el vídeo bueno pues vamos nosotros a la peluquería a ver que peinado ha puesto nuevo vamos a ver han puesto barba me parece que han puesto no tengo ni idea vamos a detrás tías yo creo que no se si han puesto eh como eh como este tipo o algo alguno otro me habían dicho que habían puesto nada pero ni idea eh me parece que son lo mismo eh así que a esto nos vamos y nada me parece que no hay nada me parece que hay una dos barba pero no creo que el señor de mucho bueno pues de aquí vamos a la tienda de ropa me parece que está eh otra cosa vamos que está ahí a la vuelta de la esquina y hay dos donde van a sacar la ropa militar y luego han puesto eh casco antibalas y máscara que está en la otra puntada así que nos vamos ahí vamos a ver si está la ropa militar o eso a ver la ropa supongo que está aquí eh no tengo ni idea la ropa aquí no es que no no sé en quien parte puede estar militar aquí estas son las nuevas camisetas aquí los vamos a tener 4 mil ojo están guapas eh qué tipo militar eh no sabía donde están guapitas eh guapísimo vamos a vivir mejor me va más este tipo, no está nada mal eh, ya está especial aquí vemos cuello de pico de tornada, pues también estas son las otras camisetas que habíamos aquí, pero esta es nada mal, y ya es poca cosa que enseñar eh, bueno vamos hacia aquí a ver, ya no hay indumentaria ahora hay de negocio, venga, 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 pues esto también es nuevo que equipo, a ver, la indumentaria que tiene que ir así a la mujer, o sea, a la dependiente y se verá aquí como puedes vestirte así, mira, esto traje totalmente milita eh, 7000 con 7000, 6000, este guau, está guapo eh, hay que ir con máscara para ver un Star Wars, si se pone así, equipo pesado, vemos aquí, todo tipo de esto, de militar, 34000, el cuero de vuelo, ah no, este era ya anterior, pues son esos eh, aquí, pues esto no lo había visto eh, nunca, pues está bien, ya me lo pondré más delante, y bueno eh, partida de supervivencia han puesto, si, habrán puesto alguna partida nueva eh, sobre todo lo ha puesto el último equipo en pie, voy a mirar aquí en actividades de Ropstar, a ver que han puesto más nuevo, eh, vamos aquí, eh, lista de partida, actividades, no, no sale lista de partida, no sé por qué, pero bueno, yo creo que, yo creo que está bien esta actualización, ha puesto así algunas cositas, y nada, eh, lo he dicho todo, eh, eh, no sé, qué pasabra, así que, vosotros, aquí os voy a dejar con este vídeo, espero que, os haya gustado, eh, darle a like, comentar, y si tenéis duda o cualquier cosa, o hay alguna cosa, me lo decís, lo ponéis en los comentarios, para que yo lo ponga en la descripción, investigaré más, y si hay alguna cosa más, eh, ya lo pondré, eh, bueno, como he dicho, hasta, eh, darle a like, y hasta la próxima, y un saludo a Kratos, y gracias por ayudarme con este vídeo.